Quinto para el recuerdo Dama 2015 Carla Domínguez Belinchón Impone la corona Mariola Y el señor alcalde La banda Y otro pedazo de ramo Un aplauso por favor Dama 2015 Arancha Serrano Mirabed Impone la corona Beatriz El señor alcalde Con su banda Y un ramito Un aplauso por favor Jodillo Dama 2015 Paula Martínez Serrano Impone la corona Mariola Señor alcalde Con su banda Y un pedazo de ramo Aplausos